Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Que empecemos estas vacaciones victoriosas, bien, con la alegría de sentir este sol que nos ilumina y que nunca declina. Es oficial. Empiezan las vacaciones victoriosas de Semana Santa. Antes, podíamos considerar unas vacaciones como victoriosas, si no te daba goma y salías con suficiente dinero para comer el resto del mes. Ahora, vacaciones victoriosas son las que pasan los cuadros del Frente Sandinista en El Chipote, si los liberan ilesos después de unos días de secuestro exprés. Primero, fue la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Iliana Pérez, y ahora le tocó al exdiputado Gerardo Miranda. Ese era Gerardo Miranda allá por el año 2007, chantajeando a empresarios en nombre del comandante Ortega. El extorsionador, perdón, quise decir, el operador del FSLN, supuestamente fue escarmentado por convocar a una reunión de sandinistas históricos. Es decir, viejos militantes del partido que se encuentran en el lado equivocado de los sentimientos de Rosario Murillo. Son bromas. No hay lado correcto de los sentimientos de Rosario Murillo. No sé qué tiene el mes de abril, pero esta semana la vicedictadora le dio rienda suelta a su hostilidad en sus monólogos diarios. ¿Será que se le disparan alergias? Terroristas. Los acusamos. Claro que no son las alergias. El medio abril trae una carga de culpa y remordimiento tan grande que no hay suficiente ribotril en el mundo para aplacarla. Ni perdón ni olvido para los masacradores de la paz, de la concordia, de la vida tranquila y del pueblo. ¿Quién de su entorno se anima a decirle que está hablando de sí misma? Yo acuso, decimos. Nosotros acusamos. Vos acusás. Todos acusamos a los terroristas. A ver, combatientes históricos. Ustedes que dicen que Daniel Ortega es más apto para gobernar que Rosario Murillo. Pónganmelo a conjugar esos verbos a ver qué pasa. Hablando de cómplices del terrorismo, Nicaragua fue uno de los pocos países que votaron en contra de la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a raíz de la barbarie cometida por tropas rusas en Bucha, Ucrania. ¿Y cómo envenena el odio? ¿Y cómo envenena el corazón amargado, amargura? ¿Cómo envenena la envidia? ¿Cómo envenena la ambición? ¿Y cómo, sobre todo, pervierte corazones? Usted ha de saberlo, compañera. Los días de la rebelión de abril siguen quitándole el sueño a Murillo, porque la protesta ciudadana reventó la burbuja del milagro orteguista y la violencia de la respuesta del régimen puso en evidencia ante el mundo su naturaleza dictatorial. ¿Cuántos no pudieron ir a vacunarse en esos días? ¿Cuántos no pudieron recibir sus tratamientos contra el cáncer en esos días? ¡Ey! ¿Sabe quién no puede viajar para recibir su tratamiento de cáncer en estos días? Pinita Gurdian, a quien ilegalmente le retienen su pasaporte, además de mantener secuestrada en el chipote a su hija Ana Margarita Vigil y su nieta Tamara Dávila. Pero siga, siga. Odio, nunca más. Terror, nunca más. Vasallismo, lacayismo, servilismo, servidumbre. A los imperios, nunca más. En el marco de los 100 primeros días del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y de amistad entre la República de Nicaragua y la República Popular China, se celebró en el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío un concierto. La OMS busca desesperadamente la vacuna contra la ironía y por eso ha pedido una muestra de sangre de la compañera Rosario. Un momento, ¿qué quiere decir con eso de terror nunca más, odio nunca más? ¿Será una manera poética de decir que va a suspender sus monólogos diarios y se va a entregar a la justicia internacional? Buenas tardes, compañera. Ah, pues no. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mandato cristiano no dice, odiarás a tu prójimo, matarás a tu prójimo. En el año 2018, al menos 350 personas murieron asesinadas después de que la vicedictadora diera la orden de vamos con todo a su aparato represivo. No, no dice eso. Destruirás a tu prójimo. No, el mandato cristiano es amar al prójimo y vivir como hermano. ¿Segura? Porque creo que está diciendo una cosa y haciendo otra. Poderosos y autorizados a matar, poderosos y autorizados a llenar las calles de violencia, poderosos y autorizados a manipular personas, familias pobres, a manipular y a pagarles a quienes manipularon para servirles a ellos y a través de ellos. ¡Ey! Alguien se acordó de los combatientes históricos. Podríamos pasar horas desmenuzando las contradicciones entre el discurso de Rosario Murillo y las acciones del régimen de terror que preside con el dictador en jefe. Sin embargo, hay audios más interesantes circulando en redes sociales. Les hablo, les informo que ahorita aquí en mi casa tengo a cinco policías que están cuidando mi casa, no sé por qué. Esa es Sandra Martínez, autoproclamada militante del sandinismo histórico, alarmada porque fuerzas policiales asedian su casa de habitación. ¿Sabe a quién también le pasa eso? A el profesor Ricardo Baltodano y tantos otros familiares de presos políticos y opositores. Buenas tardes, Álvaro. Te habla Sandra. Solo le quiero hacer una pregunta y le quiero señalar algo. No sé por qué está aquí la policía. Si usted fue el que envió a cuidar mi casa o a cuidarme... Aclaración. Cuidarme quiere decir todo lo contrario. Como cuando dicen paz y en realidad es guerra. Yo te responsabilizo cualquier situación que se dé aquí en mi casa y con mi hija. Porque vos muy bien sabes que yo tengo una niña con discapacidad y la niña ya está nerviosa. Si su hija está nerviosa por tener a tantos policías cerca de su casa, imagínese cómo se siente la hija de Félix Maradiaga, con 305 días sin ver a su padre. La hija de Tamara Dávila, con 300 días sin ver a su madre. Y la hija de Miguel Mendoza, con 293 días sin ver a su padre. Y la cosa es que esto solo se puede poner peor para todos los nicas. Compartan con sus amigos, con sus compañeros. Es urgente. Mi vida corre peligro. Mi vida corre peligro. Me enviaron un sicario a mi casa de reconocida trayectoria en el crimen organizado nacional e internacional. Compañeros periodistas a los que leen. Y amigos periodistas porque hay unos que no son compañeros. Prensa, confidencial, porque no hay de otra. ¿Confidencial? ¿Por qué? Ni modo. Y por lo visto sí. Me va a costar la vida el Frente Sandinista. Desgraciadamente me va a venir de las estructuras y autoridades del gobierno sandinista y del Frente Sandinista. Qué horrible. Solo estoy acordándome de Roque Dalto. Que la dictadura aplique medidas como esta en contra de sus propias bases. Es un síntoma claro de la descomposición del régimen. En la medida en que las personas que apoyan a la dictadura sientan en carne propia los efectos de estos actos. Quizá experimenten un momento de claridad. Y finalmente entiendan la perversión del sistema que sostienen. Yo soy un compañero. Yo lo único que lucho es porque el Frente vuelva a su camino. Hago responsable a la Policía Nacional. Hago responsable a Rosario Murillo de cualquier cosa que me pase. Esta es la parte en que la rana siente el aguijón del escorpión. Para finalizar, las carretas peregrinas, esos íconos de la celebración de la Semana Santa, ahora se mantendrán en circulación todo el año. Porque a como están los precios de la gasolina, van a empezar a funcionar como taxis. Bueno, por lo menos la carrera va a ser más barata. Vamos, Juan Daniel, vamos adelante. Ah, pues no. Ya las privatizaron, los muy neoliberales. Exigimos la liberación de los más de 170 presos políticos y la anulación de los juicios espurios en su contra. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua. Buenas noches. Coma que a sus hijos llora hoy. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. Y divulgando la verdad.